hola chicos como estan? espero que esten bien y hoy les voy a resumir todo lo que se habló para el internado de la reunión del zoom que mandaron en dirisur por si acaso yo no me debas hacer por dirisur así que disfruten el vídeo y dale a la intro inicio del internado empezará mañana o sea el primero de junio pagos van a ser a través del banco de nación dice que no van a dar más pautas pero eso sería más inmensa aquí los pagos normalmente son cada 4 de cada mes es decir de que el pago de junio sería para el 4 de junio y eso es y solamente se da estipendios a los que no trabajan para el estado porque si no les recibirían doble así que se da estipendio para todos los internos menos para los que trabajan para el estado y los que no estudian este medicina ni odontología el les pide cuando va a ser va a ser de 400 soles horarios los horarios van a ser de lunes al sábado de 7 de la mañana a 7 p.m y lo importante acá es no no llega tarde ni 7 y 1 ni 7 y 2 porque si no no te pago entonces no llega tarde y que normalmente son 6 horas diarias pero ya cada quien su centro de salud se te va a dar la gana de decir si es que vienen 6 horas o no pobre cosita fea pero las cosas que una semana cuenten con aproximadamente 36 horas cada semana justificaciones y seguro bueno tenemos seguro porque es el 6 es a lo que mencionó y no van a hacer descanso médico si es que nos enfermamos y pues si te embarazas tampoco te van a pagar por ese descanso de distancia y y no hay maternidad así que eviten embarazarse o enfermarse sean inmunes no cuídense bien no puede whatsapp diriz por él son yo han enviado un grupo de whatsapp de dirizur para que creo que ahí van a poner noticias o así hasta ahorita tiene 242 integrantes creo que fue de 14 y ya se cierra el grupo así que si es que no tengo la oportunidad por este caso les dejo el link y si es que ya no pueden ingresar pueden ingresar a mi discord y yo les digo las noticias que pueden haber en ese grupo y moriste por desgracias sí pero sobreviví ah